bienvenidos señores a otro capítulo más de soy ateando síganos en todas las redes sociales como soy ateando síganos en facebook en instagram en tiktok como soy ateando y recuerden de suscribirse aquí en instagram con chile en youtube el fallos el fallo pero nada suscríbase aquí en el manuel todo mal dios mío no hablen arriba del otro pues el gobierno de la mañana el turno para imador burgos el turno suscríbase señores verá suscríbase ahí activen la campanita del like comenten porque eso nos ayuda a seguir creciendo pero antes de seguir con las reacciones yo quería hablar un poquito acerca de una cosita en específico mire adelante independientemente de que yo tenga mis gustos personales nosotros tratamos de y fauling también y gregory también en la industria de la música verdad nosotros tratamos de ser lo más objetivos posible de acuerdo a la experiencia que tenemos como vocal coaches o como cantantes como gente que está en el medio en la música yo soy licenciado en mercadeo fauling es productor musical ha tenido muchísimos grupos también gregory es vocal coach o sea uno tiene cierto conocimiento y trata de ser lo más objetivo posible porque eso de ahí depende lo que lo que sea la experiencia que uno tiene uno no va a lo loco ahí verdad no entonces independientemente de que haya personas que no nos guste su voz verdad no nos guste su voz porque creemos que una voz un poquito antigua uno trata de ser lo más objetivo posible y no lo dice hemos dicho esa voz a mí no me gusta pero está afinadito está haciéndolo bien simplemente creo que es una voz que es de otro tiempo si no tal vez no es lo que pegue en este momento y ya punto punto ya ya lo que más quiere que no pero también eso mismo lo que está diciendo que le voy a agregar un chisma de sopita tú sabes nosotros tratamos de ver la cosa desde el punto de vista de la industria o si siendo viéndolo desde el punto de vista de la industria no estamos aquí para para matar a ustedes no es simplemente que aunque veamos la cosa desde nuestro gusto somos objetivos si ahí viene un muchacho y canta totalmente contemporáneo sabemos que canta más contemporáneo que nosotros tres aunque nuestras influencias son de otro tiempo aunque todavía nos mantenemos actualizados claro lo podemos decir porque hay un estándar que aunque usted quiera mirar para allá o para acá hay una manera de cómo debe sonar la cosa de este tiempo ahora mismo para hacer para ser acogida y eso es lo que nosotros tratamos de ver nosotros somos muy abogados mucho por esa parte claro vamos a ver ahora año de ahora la participación de ay luin castro y vamos a ver con la canción tú eres mi reina vamos allá vamos allá así sí 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 hay algo aquí hubo una corriente que nada yo la sintió me gustó el melisma del inicio creo que la terminación del melisma pudo ser un poquito mejor pero me gustó en general el melisma ok vamos a ver te vio tan bella y tan atenta un estilo particular según lo que veo o sea tiene una voz bien bien actualizada cabe cabe como decíamos dentro de lo moderno y tiene tiene cosas como muy frescas muy frescas y eso también desde el te veo tan 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 se oye se oye chévere ese como le llaman vocal fry sí está usando mucho vocal fry y le está quedando muy bonito sí no y creo que sí como dice fauling es una voz que se puede adaptar a las cosas que están pasando en este momento creo que fue lo que nacho sintió en el momento sí como que él sintió una corriente sí como que un 220 un 220 no lo que pasa es que cuando hablan de corrientazos pienso en un profesor mío de la universidad que dice que los corrientazos son las vainas malas ah nacho sintió algo bueno sí sí caminando conmigo en las calles sin importar en el auto que ande y está interpretando también sí sí vamos a ver vamos allá sigue usando lo mismo que acabamos de decir como ese pequeño corte entre la voz vamos a ver yo te veo tan bella y tan atenta ya ahí siento que lo está usando mucho demasiado lo está usando mucho sí está abusando ahí creo que le puede bajar un poquito a eso para que no utilizarlo menos exacto utilizarlo menos para que cuando lo utilices sorprenda más tenga como más no es que al principio quedó mejor mucho más bonito claro ya ahí estaba como sí es cuestión de tratar de utilizarlo dosificado ajá lo justo y nada pero en general me gusta su voz me gusta su manera de interpretar siento un poquito en algunas partes como de nervios como que le está cogiendo el piso seguro por como decían los lo que están no ha comido no ha comido tiene doce horas tiene doce horas no ha comido los nervios ok eso lo entendemos pero bueno seguimos ya vamos allá dándole comida a Irwin no importarte si cargo dinero ni la familia de donde yo vengo y aunque no hay un poquito una cosita ahí ahí como se dice un destemple un bajoncito ahí en la afinación pero levemente nada más fue al final pero lo otro bien vamos allá Nacho está como que esperando algo como vamos a ver que el muchacho me va a dar a ver si me termina de convencer vamos allá vamos allá vea tu corona que simplemente yo tú eres mi reina ese corona tuvo corona ese corona ese corona ese corona sí fue bueno ese no es corona vive ese es un corona bueno no ese corona tu corona tu corona tu corona en tiempos de corona tenemos un corona bueno un corona bueno en tiempos de corona malo de corona buena me gustó todo lo que hizo ahí corona que simplemente veo yo muy acertado muy como preciso con mucha precisión exactamente seguimos escuchando va bien va bien yo ya o sea particularmente yo me hubiese volteado por lo mismo que decíamos al principio con el corona no es con el corona con el corona con el corona con el corona con ese chamaco yo hago lo que quiero boom y me volteo en verano exacto en verano yo me hubiese volteado o no me volteo y lo llamo después ok y ya pues su programa es de ellos si su silla yo puedo hacer lo que yo quiera después de ahí claro pero como esta es esta esta de aquí esta es mi silla tu te volteas y este es mi gusto y este es mi objetividad la objetividad la objetividad la objetividad la objetividad entonces dale vamos allá mi dulce reina uff bien quizá más alta que tú más alta quizá más bella que tú más bella pero que esa precisión en la afinación no la tiene todo el mundo eh eh así como él hizo lo del eh mi reina si me gustó si eso me gustó como se dio el coro en el coro lo sentí ya como más como más suelto un poquito más en sus aguas ahí ya está como como más preciso como dice como dice gregory las notas y la interpretación también le estoy sintiendo de verdad que sí vamos allá tu más bella tu eres mi reina juro mi dulce reina ey me gustó el finalito me gustó me gustó la intención como que miedo creo que creo que él la pudo hacer mejor creo que la pudo hacer mejor pero me gustó la intención si y el fin como la terminó creo que hubo un poquito de duda si a la hora de la ejecución de la del del desde que inició la del melisme o de la variación que le hizo pero si la terminó bien como que como que dudé un poco pero la agarré al final yo sentí eso y vamos a a a a a notar una cosa él está haciendo muchísimo arreglo eh o sea la canción y lo está haciendo donde va y no se oye exagerado exacto lo que estamos hablando ahorita de que de que ah ok la la muchacha esta la italiana hizo arreglos vocales pero como que no fueron muy muy acertados arreglos siento que bueno juidero vocal juidero vocal juidero vocal pero siento que los arreglos que ha hecho este chico han sido como bien bien precisos unos arreglos bien bonitos como que no no dañan la canción no di que ah está haciendo un arreglo y de quién es qué canción es esa no se mantiene y tan bonito lo arreglo y a él lo ayuda que él tiene una voz bonita también a la hora de cantar o sea como dulce a mi me encanta su voz no sé si esto parece claro es como un flow como la voz mía pero si me gusta mucho su voz y me gusta lo que lo que está haciendo independientemente de las imprecisiones de lo que sea que 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 lo haya producido vamos allá mira que están tocando el violín y que es turiruri ah romántica vamos allá bien mi reina es sin chanel sin una prenda de cartier pero eres mi reina yo yo ¿por qué los jurados no se han volteado? porque o sea ya lo hemos dicho con varios él tiene que hacer sacos falsetes desafinaos 20 falsetes desafinaos afinaos uno y ellos tuvieran ya volteados todos hay que miren señores vuelvo y repito yo he visto concursos de la de The Voice la voz US usted no tiene que estar subiendo explotándose allá arriba para que los jurados se volteen desde que un cantante tiene una voz fresca una voz que tú dices con esa se puede trabajar y se puede adaptar a cualquier cosa de lo que está funcionando en este tiempo se voltean ¿quiénes son los que se voltean? Luis Fonse ¿quiénes son los que se voltean? los que están en ese concurso para que no digan que estoy discriminando Alejandra Guzmán está ahí ¿quién más está en ese concurso? bueno no me acuerdo de los otros pero son gente dura también y se voltean ahora bien ahora bien eso sí ya ellos hacen lo que ellos quieran no entiendo por qué no se han volteado no entiendo y se le han volteado a gente exacto a gente mala que se han volteado que se han volteado con otros que no han tenido la mejor presentación la mejor participación verdad no han tenido la mejor presentación y por el simple hecho bueno hay una participación épica por ahí que es el final de estar sí de estar hay participaciones o sea coño no así no mani ah no porque la participación es voceando gritando diciendo notas altísimas desde el principio me volteo desde que desde que no y entre los comentarios mira que dijimos que habíamos leído los comentarios en una publicación que hicimos en instagram en los comentarios la gente estaba diciendo exactamente lo mismo de eso de que canta bonito o sea que qué es lo que están buscando los jurados porque uno tal vez dirán es que a lo mejor los jurados ya tenían voces como la de él nosotros hemos reaccionado a todo lo que han participado ante de él y yo no he escuchado mucho con ese estilo así o sea díganme díganme como dos o tres sí sí pero de esos él ha sido como dos o tres pero pero creo que eso con quien se fue este muchacho saúl saúl tú dices cruzman tú dices no saúl el muchachito de los lentes el morenito saúl se fue con mili mili fue la única que se volteó que eso eso ha pasado con ese tipo de voces se le están volteando solo uno esos que tú vas a mencionar por ejemplo a chusma la voces comercial la voces que se pegan a chusma que cantaba más o menos así quien se le volteó nada más fue un solo nada más que se le volteó Nacho la voces que se pegan digo no mentira se le volteó musicólogo y Nacho pero solamente se le voltearon dos la voces que se pegan no ganan concurso nada más se le volteó mili y la voces que la voces comerciales no ganan concurso que te están dando nota ya en campaná se le voltean en dos segundos la voces comerciales no ganan concurso los muchachos que tienen ese tipo de voces que están ready vayan pero no se hagan muchas ilusiones ahí va la experiencia ahí va el momento pero no se hagan ilusiones no se hagan ilusiones va a ganar el que el que más estudiante sea al final que provoque más aplausos en ese momento es el que va a ganar concéntrese en su proyecto concéntrese en lo que usted quiere ser como artista en trabajar en eso los concursos son una buena experiencia pero no se apoye de eso como que eso es su todo y no se frustre si pierde no se frustre o sea frustre si usted quiere pero no se quede ahí siga para adelante sí porque yo he visto gente que se frustra yo tengo amigos que se han frustrado ¿quién? Robert Green amigo mío uno que se llama Fowling también amigo mío que cuando que cuando cuando perdía un concurso lo descalificaban creía que el mundo se le venía encima porque son gente que son duras y dicen wow creo que pasa pero han seguido con su carrera artística y gracias al señor gracias a al talento que Dios le ha dado han seguido para adelante y a la celebrería nacional no se han quedado estancados y a Juan Ramón Humedía a la celebrería Juan Ramón Humedía nunca lo seguimos vamos allá mi dulce regal sin concurso ni pasarela ese o hubo algo ahí si hubo hubo un pequeño desacierto pero yo me imagino que estaban ahí los jurados esperando el los que conocen la canción pasarela no seguro estaban esperando eso yo no creo que yo estén esperando ese cualquiera 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 no ese cualquiera dale si cuidado si hay la gente del programa que le dicen cuando ellos se van a volver en que momento no lo creo porque eso si ya hizo decisión si así coño que lindo señores señores lo van a dejar pero siguen sin voltearse que lindo no se han volteado todavía y que de todo y que es lo que está pasando que es lo que ellos quieren por favor dale por favor dale oh yeah oh tú eres mi reina conchole coño Nacho vale pues a este mucho chamo va a voltearte oye chamo pero al final chamo no no tranquilo que que porque al final gracias a dios que se volteó porque lo iban a dejar espérense que él no ha terminado la nota afuera ahora se van a voltear los cuatro dale dale a play el mismo ya espérate espérate que todavía el pianista el pianista está dando una nota espérate que se van a voltear espérate se van a voltear los cuatro yo sabía que nadie se iba nadie se iba como así que fue lo que dijo mili sabrático que nadie se iba una sola gente una sola gente nada mas uno solo señor bueno está bien ya está adentro ya está dentro y todo, pero, óyeme, el problema el problema es el siguiente, señores, ustedes dirán pero que ustedes como quieran, se quejan, todo está mal es que a otros que no han tenido la mejor presentación, se les voltean los cuatro y se paran ¡guau! ¡guau! y ese otro está de garganta y voceando, está mega fuerte, señores, póngame por qué ustedes creen que no se les voltearon todo y todo pónganlo ahí, sí, sí y a los que creen que saben pueden, señores, están invitados yo los invito aquí, óyeme esto está en mi casa, yo le doy café, le doy jugo una empanadita, lo que sea y aquí hablamos y podemos debatir también lo que ustedes entienden. Digo, no, espérense espérense, porque es que también nosotros hemos dicho unas cuantas cosas en verdad, es que los jurados también, ellos están compitiendo uno contra el otro y ellos saben que las voces comerciales no ganan yo creo que es por eso que no se están volteando claro, no ganan los concursos pero se ganan todo lo cual, exacto, no ganan, y ellos están buscando no ganan los concursos pero se ganan todo el dinero porque eso es lo que le gusta a la gente porque en D-Boys, los jurados compiten ellos dicen, no, es que él canta muy bonito él se va a pegar, entonces, ¿para qué los guapos ni a ganar aquí? ellos le voltean justamente a lo que nosotros decimos a lo que no se van a pegar que esos son a los que ganan concursos ay hombre a los mejores por eso yo realmente, realmente los concursos esa ha sido mi queja, óyeme toda la vida number one y le puedo dar gracias a Dios que sorprendentemente no sé cómo yo he ganado en algunos concursos porque yo he ganado en algunos concursos y yo me sorprendo yo digo, ¿qué? ¿cómo que fui yo que gané? yo me acuerdo que yo gané un concurso una vez con Mientes También oye, Mientes También yo mismo cuando cuando me llamaron que Manuel estaba ahí yo dije no, pero yo estaba buscando yo estaba buscando el ganador yo dije no, no soy yo porque no fui yo que gané con esa canción yo gané el segundo bárbaro sí primero y segundo, Mali durísima vamos allá vamos allá vamos allá y lograba encontrar en tu voz algo muy dulce y siento que va a conectar muchísimo que ese estilo de voz conecta mucho para sobre todo para la música romántica para la música romántica no, ahora a Nacho lo que pasa es que él lo escuchó en música romántica pero no sé si porque yo voy un poquito más allá está bien pero ya él dijo ya él dio el punto y ahora como lo dijo Nacho que es famoso ese tipo de voz conecta mucho ya ahora sí es real no porque nosotros lo venimos diciendo en todos los videos desde el día uno de eso ya te amo sí, pero el hijo principalmente es romántico bueno, romántico no, y no es mentira fue porque él lo escuchó ahí y la voz de Ailuín es bien dulce es bien bonita tú sabes, por eso lo dijo pero tocó el punto que estamos cansados de decir una voz que conecta él no se lo ha dicho a todo el mundo conecta señores conecta ¿sabes qué significa que conecta? que conecta como un chumbo y un chumbo que va dirigida hacia el amor y como yo creo que el amor es la salvación del mundo mi hermano bienvenido al Team Nacho muchísimas gracias yo de verdad que encantado encantado de verdad que sí hey, pero es todo el tiempo hey, hey hey mira, mira vamos a seguir gracias ¿a qué ustedes creen que le diga? ¿y por qué no hablaron? yo creo que este va a ir con Van Aan yo creo que este va a ir con Van Aan Milly me robó la frase este fue otro capítulo más de Soyateando vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir